hola chicos qué tal cómo están muy pero muy bonita noche bienvenidos una vez más a este su canal bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes chicos pues este es el primer vídeo del año 2023 chicos espero que sea uno de muchos vídeos que pretendemos subir en este año y recuerden que a todos los que son nuevos pues bienvenidos al canal este es un espacio dedicado a mostrarles muchas pero muchas compras que se hacen dentro del centro de la ciudad de méxico chicos recuerden que nosotros somos pues tenemos dos funciones la primera de ellas es que somos comisionistas es decir si tú no tienes la oportunidad de venir aquí a la ciudad de méxico al centro de la ciudad de méxico si eres de un país fuera de la república mexicana también tenemos envíos nacionales y tenemos envíos internacionales chicos hacemos envíos a toda la república mexicana absolutamente toda la república mexicana y envíos nacionales a todo prácticamente el mundo este si tú no puedes venir aquí al centro de la ciudad de méxico por cuestiones de trabajo de seguridad de este de organización de lo que tú guste chicos nosotros tenemos esa función vamos al centro por ti directamente hacemos tus compras todo lo que se te puede mandar es lo que nosotros te enseñamos aquí en los vídeos o lo que veas en algún otro canal de una de mis compañeritas vamos a visitar a varias tiendas a muchas tiendas y cobramos el 20% de comisión sobre cualquier monto de compras chicos pues ya es enero chicos prácticamente ya estamos haciendo comisiones ya estamos arrancando comisiones entonces a todos los que necesitan alguna comisión chicos pueden mandarme un mensajito por whatsapp ahí va a estar la dinámica de las comisiones y también esté ahí se les da toda 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 la información y el número de watts va a aparecer aquí en pantalla y en la cajita de la descripción sale esa es nuestra función segunda función chicos también soy yo para ustedes un proveedor directo nuestra tiendita se llama chacharitas y más chacharitas así se llama nuestra página de facebook pero normalmente los vídeos que se hacen de la venta se suben los días entre semana chicos y esos productos que se te enseñan son para venta libre de comisión y son para envío inmediato les tengo una buena noticia chicos pues posiblemente ya vamos a trabajar fijas las cajas directas para todos ustedes este para que puedan acumular sus compras que es una caja abierta chicos en las ventas directas cuando hacemos las ventas directas tengo clientes que por ejemplo piden de esta venta 600 pesos y en la siguiente venta de la otra semana por ejemplo piden otros 600 y así sucesivamente la caja abierta chicos es prácticamente como acumulación de compras es una son compras acumuladas en varias ventas son varias compras que tú hagas y en el momento en que tú decidas que te enviamos tu paquete te lo podemos enviar eso este creo que ya lo vamos a trabajar fijo creo que va a ser una buena ventaja para ustedes en las comisiones chicos no trabajamos cajas abiertas en las comisiones sino este pero en las cajas abiertas si lo vamos a trabajar por este por ventas o sea lo que las puedan acumular va y bueno chicos ya saben ahí van a tener un número de contacto la siguiente venta directa chicos va a ser el día miércoles va a ser el día miércoles para que estén al pendiente el día miércoles todo lo que vean en el vídeo es de nuestra tiendita y ustedes no nos pueden hacer la compra directamente el día miércoles si quieren ese mismo día su envío pues se los enviamos si no pues pueden este guardar su mercancía para que sea pues acumulable su compra chicos va y bueno el día de hoy les voy a mostrar unas comisiones que dice estas comisiones son para una clienta hoy es día domingo chicos y estas estas este compras se van el día posiblemente día lunes mañana se cierra este pedido entonces se va el día lunes y lleva cosas muy padres de hecho ya se están preparando ahora para la temporada de febrero que también es una temporada comercial de venta entonces pueden aprovechar ustedes si necesitan comisiones es el momento ahorita que empieza enero para este poderles este hacer lo más pronto posible su pedido para bien quiero enseñarles para empezar estas preciosísimas kitis que tengo aquí en la parte de atrás chicos si alguien las requiere para comisiones se las podemos este mandar les podemos hacer las compras de estos peluches y les voy a indicar en dónde las pueden encontrar vean son estas bellezas que están acá atrás acá no saben muy bien estas las compré en peluches cori peluches cori es un proveedor muy padre de peluches de muy buena calidad trabaja mucho peluche kawaii ahorita están metiendo un poco de estos personajes que pues están mucho en tendencia pero su peluche de cori es de excelentísima calidad ellos se encuentran ellos tienen varias sucursales pero estos yo los compré en calle república de bolivia 71 en el número uno en la colonia centro tienen un número de contacto aquí se los voy a dejar 55 26 16 51 40 y les voy a enseñar las bellezas que compré para empezar compré cuatro kitis creo que me faltó un modelo de una kit y no creo que serán los dos modelos que había pero tienen más modelos tenían azules pero a mí me gustaron las moraditas las azules para empezar bueno miren este guacalito chicos que en el que están las kitis también lo compré fui el día sábado al centro el día sábado el día de ayer fui al centro y ahorita están varios puestos de los puestos ambulantitos en frente de la plaza army chicos dentro de la calle de peña y peña se puso una muchacha que ven estaba vendiendo todo lo que son como juguetitos de madera de esos que hubo son bien viejitos y tenía estos guacalitos esos guacalitos los estaba dando en 100 pesos déjense los acercó yo lo compré porque me gustó así para decoración ahora que ya esté voy a arreglar mi set lo voy a ocupar de decoración porque está bien bonito miren eso tiene un buen tamaño y obviamente tú le puedes dar la función que tú guste lo puedes utilizar como hasta para poner sus maquillajes lo puedes utilizar para artículos de papelería pero es para decoración para fiesta para lo que tú gustes y los modelitos que compré de ahí de core y fueron estas kitis están preciosas estas chicos me costaron 98 pesos la pieza ahí chicos el mayoreo es de tres pies tres piezas iguales o seis piezas diferentes sale esto se los dejo en claro porque hasta si quieres comisión son seis piezas diferentes o tres iguales para que te den precio de mayoreo si no te van a subir el costo de los productos va compré esta bella kitty que viene como vestida con su gorrito de osito muy polar ahorita para el frío está precioso me encantó el moñito miren aquí trae la etiqueta de cori y está súper súper bella yo compré esta en color amarillo vean están preciosas de este modelo como de osito compré en la amarillita y compré esta rosita que también me gustó mucho está más que preciosa esta rosita bueno me gustaron los colores por ejemplo en este modelo creo que tienen morada y creo que tienen azul pero a mí me gustaron estos dos vean están súper hermosas 98 pesos están bonitas son de un tamaño medianito pero este modelo la verdad yo nunca lo había visto con ningún otro proveedor o sea esta kitty vestida de esta forma yo no la había visto con otro proveedor otro modelito que traje de ahí de de cori también fue este que también me encantó este igual es una kitty déjenle acomodo su muño para que lo vean bien ustedes este es una kitty pero vestida de conejo también en esta hay varios colores me parece que igual el azul el rosa y no me acuerdo que otro yo me traje el moradito y el amarillo esta me gustó mucho viene como de colores muy muy claritos muy pasteles es una kitty vestida de conejito está preciosa veanle en los pompones a mí me gustaron están súper bonitas para que ustedes identifiquen al peluche cori siempre va a traer esta etiqueta de cori es igual y acá adentro igual dice de y para está preciosísima déjenme si no está preciosísima está muy bonita este mismo modelo lo traje en este color vean en este color en el amarillito también que me gustó mucho 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 el amarillito está muy bonito muy pero muy bonito está preciosísima ya verán el color amarillito y tienen unas curomis que de estas curomis chicos me costaron 135 la pieza pero estas están más que preciosas estas yo sí se las voy a recomendar ampliamente también las kitis chicos yo no las había visto de esta forma con esta vestimenta y las pueden encontrar y de esta curomis tienen más modelos en lo que es la carita y el color de los vestidos yo me traje esta estas dos porque fueron las que a mí me encantaron me traje esta primera vean me encantó porque trae aquí también su diadema en la parte de arriba está muy bonita ya investigue un poquito de la curomi y es un ser malito es un ser que es este su competencia de esta más que kiti es my melody chicos my melody fue la primera que salió después le siguieron la segunda a lo que fue uromi saben como que me imaginé a estos dos personajes como batman y el guasón su principal enemigo de batman pues es el guasón pero literalmente los dos se necesitan si ustedes notan las películas como que se necesitan mutuamente batman nunca ha podido matar a guasón y guasón pues nunca batman y siempre es como que una lucha constante pero siento que a la vez tienen un cariño entre ellos no sé por qué así es el batman y el guasón pues hagan de cuenta que así investigue la historia de curomi melody y es más o menos un amor así chicos un amor y un desamor my melody es la gatita buena es la primera que sacaron antes que curomi my melody es la principal y después sacaron a curomi la melody es un ser bueno este curioso bonito y curomi es el ser que le hace la vida imposible a melody pero también investigue que curomi es una chica muy sensual este muy creativa de hecho tiene una mascota que es una moradito que no me acuerdo cómo se llama de su mascota es muy rockerona o sea son personajes bonitos pero me la curomi pues es la mala que siempre está fastidiando a melody pero también se tienen ahí como que una presión así más o menos me imaginé la historia pero bueno es un poquito de lo que yo estaba investigando este es que luego leo tanto tanto y tanto y se me olvida luego me lo traté de aprender pero se me olvida ahorita me quería aprender el nombre de la mascota de esta curomi es como un perrito morado que no me acuerdo cómo se llama pero eso es eso mascota entonces igual se me olvidó el nombre tiene preciosa la diadema me encantó el vestido porque el vestido es de una tela preciosísima de esa tela que se queda así fija que le da los solanes y me encantó el serigrafiado que es de corazones está muy pero muy bonita en estas chicos la calidad es totalmente piel de durazno viene muy bien elaborada la verdad yo no yo la veo el trabajo impecable se la recomiendo mucho y compré esta otra que viene en esta presentación estas que les digo tienen como cuatro modelos diferentes cambian los las caritas y el color de los vestidos miren aquí anda dino a de veras hay una señora que siempre nos pone saludos a dino pues aquí anda el vino travieso y este y esta viene en color fuchsia está la carita es diferente haciendo guiño está muy bonita vean la diademita es diferente su carita sus chapas preciosas y igual su vestido está más que maravilloso están preciosísimas están muy bonitas estas las pueden encontrar ahí en core chicos este de hecho vi una curomi que tienen ellos así me grandototota entonces vayan vean que van a tener cosas bien bonitas peluchas preciosísimos tienen unas melones así chiquitas de 65 pesos y tenían curomis ese día yo iba a traer pero ya no traje chicos porque estaban manchadas luego la verdad es que la gente las agarra mucho las ensucia este entonces dijeron que el lunes iban a traer más espero traerles las exhibiciones para que los vean estos están maravillosos maravillosos y bueno pase también chicos a la tienda de benji toys yo voy a la que está ahí dentro de la plaza china florida que está en la calle de florida obviamente ahí hay un benjito chicos de hecho ese benjito es a mí me gusta mucho este me gusta mucho y de ahí compré estos espejitos de agüita que también me gustaron mucho 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 estos están así vean estos son míos chicos estos yo los compré para mí me encantaron este he estado viendo muchos este vídeos como les podré decir en no sé cómo se llaman porque normalmente los que he visto son en chino y en japonés de hecho que hablan y hablan pero ni les entiendo nada la neta pero de esa gente chicos que tiene que se dedica al coleccionismo de todos estos personajes y he visto como vídeos que hacen así como tutoriales no donde tienen la mochila sacan la cosmetiquera sacan el bilé sacan el espejo sacan la chiquiera sacan el perfumero todo de un personaje y lo van en no hablan a veces y nada más lo van enseñando o no quiero hacer una colección de todo esto y también he estado viendo algunos vídeos de gente que se dedica a hace envíos en cajitas de hecho muy padres muy kawaii ya otro trabajo más profesional en donde por ejemplo van a enviar este pasadores de todo lo que sin amor no pero me meten en unas hojas decoradas con el nombre de su tienda varios pasadores las plumas este con agua pero ellos les ponen sus etiquetas sus bolsas tienen en bolsitas ziploc este meten labiales pero toda la onda retro kawaii y lo van metiendo así en cajitas pequeñas con decoración con papel le hacen sus etiquetas tengo en mente en algún momento hacer yo ese trabajo lo he estado viendo chicos lo he estado este meditando pensando cómo puedo hacer yo ese trabajo no sé si me estoy dando a entender no sé cómo se llama ese trabajo más bien no sé cómo se llama la gente que se dedica a hacer eso este pero está viendo muchos vídeos de cómo hacer todo eso que mandan a hacer tus mismas etiquetas sellan tus cajas tú haces todo la envoltura de tus productos o sea algo súper cañón bien padre requiere de mucho tiempo chicos de mucho dinero sobre todo pero ojalá algún día lo pueda hacer entonces yo estoy ya empezando a este buscar productos así para que en algún algún momento en mi tiendita les pueda yo ofrecer ese paquete por ejemplo no sé sul quiero un paquete bien kawaii la neta bien kawaii para una persona especial de todo lo que es san río entonces hay unas cajitas que de hecho son especiales hagan de cuenta que son como las de la tipo pizza que se levantan así va más o menos lo que he visto van decoradas con papel china con papel crepe les meten 23 stickers 23 post y desde tres plumas pero selladas con su propia bolsa de tu misma empresa o de tu mismo logo ellos mismos les engrapan sus cartulinas les ponen dedicatorias o sea no sé si me están dando a entrenar algo así quiero hacer no que quiero un paquetito acá bien kawaii de sailor moon no pues tengo esto esto no y así sucesivamente chicos entonces tengo en algún momento poder hacerlo quiero cumplirlo este año me está gustando mucho de hecho he visto muchas esas ondas donde utilizan chance pasadores decoraciones o sea otra onda muy retro espero este año cumplirla entonces estoy miren consiguiendo así artículos estos los conseguí ahí son unos espejitos doble doble vista así y son de agua chicos esto lo van a encontrar con ellos a un costo de 40 pesos la pieza están súper mega bonitos yo compré ese modelo de kuromi segundo modelo que que conseguí fue este de my melody que vean están bien chulos ahorita no tengo muy buena luz pero ojalá es que vean están bien bonitos y vean la belleza iguales de agüita también bien bonitos súper bonitos ya veron y compré en uno más de hello kitty compré este de hello kitty que también me encantó vale estos no recuerdo si bajan por docenas creo que no chicos no me acuerdo pero yo nada más me compré tres piezas y los conseguí en 40 pesos y pues el espejo es de excelente calidad se ve súper mega bonito estos los conseguí de ahí chicos en cuestión de lo que fue mi querida kitty y kuromi ahorita fue lo que conseguí chicos lo que traje de nuevo para ustedes de mañana se va a traer otras cositas y les quiero enseñar estas bellísimas gorras que yo ya tiene tiente citó que no se las acaba de hecho les tengo una excelentísima noticia ya me permitieron grabar ahí en kennedy caps estos se llaman kennedy cap chicos es un proveedor directo fabricante de gorras tiene dos sucursales yo voy ahí a la que está en la calle república de argentina chicos aquí les dejo bien la dirección pero ellos se llaman kennedy caps corp de hecho así los pueden buscar ustedes kennedy caps corp esta dirección no se las doy porque ésta está la incorrecta si ésta dice palma norte ésta no esto es con otra matriz tiene una sucursal ahí en argentina y ahí les voy a dar la dirección estas gorras chicos son de licencia son de placas ya no se las haya sacado se las voy a volver a sacar para que quien vaya a hacer comisiones puedan también encargar esto para los regalos que están bien padres porque luego no tenemos como muchos artículos de caballero y éstas también nos las piden mucho son hay de marvel hay de dc comics hay de naruto también y son estas de placa chicos que están maravillosas estas las van a encontrar con ellos a un costo de 110 pesos la pieza totalmente de licencia vean están bien bonitos tienen las placas metálicas hay algunas que son bordadas todas traen este logo por la parte de lo que es la viscera chicos vienen con diseño súper bonito obviamente del mismo personaje la parte de atrás chicos viene con bordado del mismo personaje si ustedes se dan cuenta chequen la gorra aquí mismo trae su etiqueta y la parte de esto que es lo que le da como la forma del plástico también viene esta del mismo personaje o sea estas borras son de excelentísima calidad y tienen de muchos personajes ahorita yo me traje esa de batman me traje esta de superman que vean la de superman es esta maravillosa para mí no chicos yo soy extra mega amante de superman vean la belleza esta gorra chicos bien están en 110 yo tengo clientas que las están dando en 250 y tengo entendido que lo están vendiendo bastante bien no chicos esta es para mí esta es para mí definitivamente ya viste es mi gorra jonathan esta no cañona esta cañona aún no vean la del joker está con toda la del joker vean tiene todo el del del a y a mi esposo le gusta mucho batman y a mí pues superman vean la del joker chicos esta gen fenomenal esta es de cómo se le llama esto de red y bien aunque sea de red viene bordada eh o sea está muy bonita vean están no es esta fenomenal está fenomenal el joker vean se ven super padres y son muy unixex tanto para dama como para caballero siento que quedan perfectamente bien déjenme peino no chicos esto es una maravilla segunda que digo otra que compré fue spider-man en spider-man van a encontrar bordado y van a encontrar con placa también vean están maravillosas muy pero muy bonitas entonces están súper padrísimas spider-man compré a lo que fue hulk esta viene con el puño de hulk hulk también es un personaje muy vendible aunque ustedes no lo crean es muy vendible hulk a mucha gente le gusta hulk es de marvel están bien bonitos y de marvel está de capitán digo de iron man perdón iron man también pues es un personaje que se vende cañón vean esta me gustó mucho la combinación de los tonos rojo con mostaza pueden encontrar una gran variedad de me encanta esto la presentación iron mine pues esta que es de capitán américa capitán américa también es vendible bien capitán américa este me gustó mucho la combinación del azul rey con el rojo está maravillosa para los cabellos están super geniales aquí por mi zona difícilmente más bien nunca he visto alguien que las venda nadie esta es la de la otro la otra versión de spider-man esto está con todo chicos esto de la placa de la araña está no está chula divina preciosa está muy bonita chico muy pero muy bonita siguiente que compré fue la de thor la del puñito de thor también todo es un personaje muy padre de marvel vean esa etiqueta y esta etiqueta chicos en la belleza todas las cintas que traen por dentro bordadas dicen tor hay revendedores si en el centro mucho de estas gorras están dando hasta en 150 pero ahí directo con los así que con los que los a la sacaron están en 110 la pieza sale bien mayor o también avengers y me traje la de avengers están precios marvel no están cañones más donde es ahí también hay chicos pueden encontrar gorras básicas de hecho tienen dos sucursales donde están las de las placas todas estas van a encontrar estas y en la en la sucursal que está al adicto van a encontrar mucha gorra que ustedes pueden utilizar para abordar para que las manden a abordar vale este es decir listas a destatinadas de mezclilla con red curvas planas y las utilizan para abordar chicos les voy a comentar algo yo les voy a dejar el número de teléfono pero creo que ellos para los envíos y te piden cierta cantidad de gorras si no me estoy equivocando creo que te piden 100 gorras para los envíos no estoy bien empapada de la información chicos para los envíos obviamente recuerden que todos los probadores trabajan dinámicas diferentes para que lo tengan presente sale y este y el proveedor les pueda dar la información yo la enredando tengo clara la información de cómo se trabajan ellos para los envíos pero si les comparto al proveedor si ustedes van directamente a tienda física estas otras gorritas están bien bonitas son de precios muy económicos chicos tengo miren tengo la más económica que compré fue de 22 pesos y la más cara de 55 tengo una de 22 una de 35 una de 55 una de 29 y una de 28 y también pueden encontrar este tipo de gorras estas no son básicas creo que la de 55 es esta que está bien bonita porque miren es de estas que están en los animales que esta tiene velcro y es se le quita y se le pega está bien bonita esta es la marca que en edicaps son muy bonitas esta me gustó también una de polo están muy padres de polo club esta otra y esta que me gustó mucho de méxico trae hay un logo como muy azteca están muy bonitas sale estas vienen más decoradas pero les digo que hay unas que son sencillas que ustedes las pueden utilizar para bordar y cosas así por el estilo más y bueno ese es mi proveedor de lo que es pero gorras es un proveedor la neta bien padre y lo último que les voy a enseñar chicos en este vídeo son relojes también ya tiene ratito que no les mencionaba este proveedor ellos están ahí en la calle apartado en la plaza central de mayor este envíos y les voy a dejar el número de teléfono de ella para que puedan ver el catálogo ellos también trabajan este envíos y les pido de favor que les les pida le pidan el número del local para este de su tienda porque aquí en la etiqueta no viene están en la segunda en el planta baja en el primer piso en el segundo piso me parece de ahí de la plaza central de mayoreo y de todo modo yo les enseño los relojes compre hay chicos te van a vender el reloj y aparte las cajitas ahí te venden las cajitas por medias docenas y aparte los relojes tienen reloj de todo tipo para niños dama caballeros sumergibles económicos digitales este touch de todo tipo y de hecho yo los armo yo ahí compro el reloj y les compro las cajitas y se los armó si a mis clientas ya con todo y cajita ustedes pueden hacer eso pueden ir ahí comprar los relojes tienen relojes bien padres y bien económicos y este les pueden ustedes pueden armar así sus juegos yo tengo varios relojes los más económicos que compré fueron de con cajita de 80 pesos tengo unos de 110 ya con cajita tengo unos de 120 más o menos pero los de 120 chicos son de marcas y son sumergibles al agua ya con cajita miren por ejemplo compra estos que este es de adidas ven están muy bonitos estos me los pidieron así de marcas para venta y están súper padres estos creo que son de 120 los que yo estoy armando así les voy a dar algunas opciones tengo algunos muy económicos que armé de 80 pesos es también está bien padres es de marcas es de adidas vean es una vida es muy bonito muy pero muy bonito en la hebilla también trae ahí dice adidas ahí están y así más o menos de doy una solución algunas clientes me dicen sabes que es un quiero no sé 20 reloj de mujer contó y cajita y tú me los armas creo que estos son entre los más económicos los de 80 pesos que llevo a armar con armarles a mis clientes con cajitas en estos estilos más o menos pero ahí es para que vean así la variedad de cajitas que traen miren este puma está precioso este puma está muy bonito pero también si buscan así como de marcas también creo que hay los más caros que trabajan de marcas son hasta de 150 y estos yo los compré no caros creo que me gustaron entre 100 y 125 los de marca están muy bonitos muy pero muy bonitos este puma está genial este drama estos casos están bien preciosos son muy mi estilo estos está bien bonito esta es también creo que es como de 80 90 pesos ella contó y cajita este morado está precioso vean también algo así tengo otras opciones hay un dos estos chicos por ejemplo fueron de los más caros que traje pero estos creo que estas son sumergibles estos están bien hermosos bien en la parte de adentro tienen hasta su etiquetado están muy bonitos estos para caballeros igual siempre es padre tener ahí como que un detalle para caballeros este es otro puma pero con color plata pero está muy padre este es otro hay un touche que digo hay un touche que me gustó mucho este es un puma blanco son muy bonitos marcas y si quieres así como que un poquito de mejor calidad de marcas o algo así pues está bien estos están bien bonitos ya con cajita ya están ahora sí con todo para regalo déjenme ver no sé se nota hay uno que es muy padre este chicos este está maravilloso este creo que me costó 120 el reloj y la caja aparte vean este todo está maravilloso a mí me encantó mucho 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 es un rosa como gol está precioso es este está de 100 este reloj está muy pero muy bonito se vino a andar una lata aquí estos son de kitty también estoy mandando unos de kitty miren este es el otro estos son de los más caros que traje como el anterior del tubular pero vean la chulada no este reloj está vean es como de de cuerito esto viene así hasta tejido vean esta belleza estos creo que son de 125 y con la caja aparte obviamente pero son una belleza entonces si tú vendes algo así como que más nai quieres algo en este estilo estos son también de los más económicos que manden de dama pero está muy bonito tiene piedritas son muy bonitos vayan chicos ahí mismo les digo que venden ellos mismos venden las cajitas vean este tos está precioso también ya vean está muy bonito la correa algo así yo estoy mandando varios creo que están mandando 10 de dama 10 de caballero mi clienta este es un tomy vean les voy a mostrar este es un tomy muy bonito es un tomy está muy padre también está muy bonito y este otro que también es un tomy pero este es un color vean el color está muy padre está muy padre es un azul marino como con dorado están súper súper preciosos ahí los pueden encontrar y también si quieren así algo como de marcas ahora para regalo también para los caballeros me encargó esta misma clienta de ella son todas las gorras chicos pidió carteras de caballero de vinipiel en caja pidió todos estos relojes y también me pidió cangureras para caballero pero todas de marca y estas yo las conseguí en que es un proveedor también muy padre de bolsas muy económico ellos están ahí en la plaza flamingo en argentina número 96 local 2 y 3 en la colonia centro por ejemplo en facebook los pueden encontrar como y de ahí compré dos nada más de 60 3 de 55 y 10 de 50 pesos que si tú quieres todas de 50 están muy bien están muy bien de hecho nada más tengo dos de 60 fueron las máscaras que compré y vean son más o menos estos serigrafiados los que yo traigo y varios modelos así con ahí no se ve pero traen la paloma de nike vean más o menos son los modelitos que yo traje estas que también son de nike también están muy padres miren así todo este tipo de serigrafiado lo pueden encontrar ahí con ellos esta me gustó mucho el cierre y ahorita miren les voy a enseñar una para que vean más o menos como vienen están muy padres ¿no miran? esta es más este unisex pero está muy bonita tiene acá un cero en la parte de atrás de hecho esta me gustó mucho para mí algo así miren esta adidas color rojo está preciosa entonces igual si quieres así como de calidad también así un poquito mejor pues ahí están esto es perfecto ¿no? está muy bonito las anguleras siempre son súper básicas ¿quién sabe qué tanto dice Vela? anda reza y reza chicos están bien bonitos los colores yo traje así puros colores para caballero miren esta es una adidas que también me gustó mucho si buscan algo así en marcas chicos las telas están bien bonitas y son gruesas es tela gruesa vean esta está bien pero bien padre esta me gustó mucho tiene hartos compartimientos vean esto está muy bonito esto le da mucha presentación está muy bonita la tela está bien bonita súper bonita me traje así varias opciones de colores esta también está bien padre el color esta es una Nike está maravillosa están bien bonitas están bien padres están bien amplias chicos súper amplias vean y sus cierres también traen así lo de Nike vean están bien bonitas vean otro estilo esta estas están bien bonitas también también están padres se vean muy sport ahí está para caballeros va entonces chicos ahí está la sugerencia de este proveedor donde pueden conseguir esto si buscan algo así de marcas pues también ahí está con ellos bueno chicos esto era lo que les quería mostrar en este video recuerden chicos que estamos ya teniendo comisiones este si vas a hacer pedido para ahora la temporada de febrero chicos es el momento puedes irme enviando tu pedido para que lo podamos ir trabajando bien a tiempo con calma este y te lo podamos enviar creo que estas son las de 60 las del cierre de metálico chicos este para que te la podamos trabajar sin ninguna presión y te pueda estar tu comisión a tiempo este y podamos este surtirte toda la mercancía que necesites y recuerda que nuestra siguiente venta directa va a ser el día miércoles seguimos trabajando las cajas abiertas chicos y este pues que más desean que si pues nada más chicos el primer video que vamos a cargar del año 2023 y una vez más yo les deseo que pues vendan mucho chicos que vendan mucho que sigan con sus emprendimientos Belita les dice también que no echen ganas Belita ya quiere hablar chicos este y pues nada vamos con todo este 2023 deseándoles pues que a todos mis queridos y bellos emprendedores chicos que sus negocios crezcan que no tienen las guayas chicos que sigan y sigan adelante siempre y principalmente pues les mando muchos abrazos a ustedes y a todas sus familias chicos no olviden por favor suscribirse seguir compartiendo nuestro contenido espero este año chicos poderles grabar ya es mi plan grabarles más proveedores creo que ahorita ya voy a empezar a tener más el tiempo para hacerlo este porque pues ya no tengo ahorita tanta la complicación que tenía con Belita cuando estaba embarazada y espero poderme dar más el chance de traerles buenos proveedores quiero grabarles a Kenny de Caps quiero grabarles a estos proveedores de bolsas por ejemplo estos proveedores nuevos de Peluche y irles recordando en el lapso del tiempo proveedores que no hemos mencionado pero que son muy padres en el largo de este tiempo va chicos y también gracias a los que nos ven gracias a los que apoyan siempre el canal muchas 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 gracias y a los que no lo apoyan tanto les mando igual pues muchas muchos saludos muchas bendiciones que que tu corazón chicos deje de ser envidioso amargado que cambien esas actitudes que no llevan a nada bueno chicos y en fin chicos yo les deseo el mayor de los éxitos los quiero bye bye